Pues muy buenas zolocos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo diseño de ayuntamiento 9 que muchísima gente me estaba pidiendo, y aquí me gustaría hacer un inciso antes de comenzar, porque es que suelo tardar mucho en ayuntamiento 9, sobre todo porque es muy difícil que haya una base anti todo, es muy difícil que un diseño defienda anti la luna y también a la vez defienda anti montapuercos, hay diseños específicos para cada tipo de ataque, por lo tanto llevo mucho tiempo sin subir un diseño porque intento buscar uno que defienda ambos ataques o incluso brujas como un tercer ataque y es prácticamente imposible, así que lo que he decidido es subiros más frecuentemente diseños, para que más o menos cada mes tengáis una nueva base que probar en guerra y de este modo pues traeros más variedad, de todos modos todas las bases van a intentar defender ambos tipos de ataque y no van a ser bases al azar, obviamente son bases en este caso una que nos sacó en la guerra que tuvimos en el estreno de Sons of War, un nuevo clan que les deseo toda la suerte del mundo, los cuales están reclutando, así que os dejaré el twitter aquí al final abajo en la descripción del vídeo por si queréis uniros, grandísimo clan, toda la suerte del mundo a los chicos de Sons of War y como digo nos salió en guerra un rival muy bueno y en este caso pues nos plantó esta base y nos costó 5 ataques derrumbarla, vale, por lo tanto se nos resistió mucho a Antigo Ho y por eso os la traigo y como digo si tenéis, imaginaros en una guerra de ayuntamientos 9 todas las bases que consiguen resistir 3-4 ataques son muy buenos diseños, vale, así que os dejamos ahora con la edición y luego volvemos para analizar todos los puntos fuertes que posee este diseño. ¡Gracias! 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 Pasamos ahora a comentar como siempre los puntos fuertes que posee este diseño. Como digo es una base muy pensada anti montapuercos, anti cojo y por tanto tiene unos parámetros como todas las bases que corresponden a este tipo, aún así decir que también tiene algunos puntos fuertes a favor de un diseño que sea anti la luna. En primer lugar tenemos un castillo del clan centrado e insacable, fijaros que tenemos aquí todos los edificios alrededor para evitar que lo saquen con montapuercos, que se tengan que gastar varias tropas, por lo tanto un castillo centrado. La disposición de las ballestas también es bastante buena con respecto a los anti aéreos, si os fijáis que esto es un punto muy importante sobre todo a tener en cuenta a la hora de defender el la luna, es que tenemos anti aéreos, tenemos dos separados, los otros dos digamos formando casi una línea recta, ya no tenemos tres en una línea vertical, en un eje vertical de 12 a 6 de la aldea, lo que sí es cierto es que está en el lado opuesto las torres de magos. Las torres de magos siempre deben ir separadas y alejadas de los anti aéreos, porque de esta forma cuando pasan los sabuesos, si tuviésemos una torre de magos cerca, la torre de magos estaría disparando al sabueso y no queremos eso, las torres de magos tienen que estar siempre alejadas para que hagan daño a los globos, que son al fin y al cabo los que van a destrozar toda la base. Con respecto a este punto anti la luna, tenemos también los controladores aéreos, los cuales se encuentran bien colocados en el centro, protegiendo los cuatro de los mismos. Las ballestas como digo, tienen otro punto importante, ya que se encuentran separadas entre sí, esta colocación suele ser bastante típica, dos ballestas en islas, que también de esta forma estamos defendiendo incursiones con boleros. Los boleros ya sabéis que, a no ser que hay un salto dentro, con estos dos espacios de separación no nos dañan a las ballestas. El rebote de la piedra no da en la ballesta y son las defensas más importantes a considerar en Ayuntamiento 9. Tenemos una reina arquera centrada, no mal situada y como buen diseño anti montapuercos, tenéis un último vídeo que subí no hace mucho de cómo diseñar Ayuntamientos 9, los diseños que son anti montapuercos siempre tienen el rey bárbaro alejado. Si esto fuese una base más anti Queen Wall la Lune, pues posiblemente tendría el rey bárbaro cercano a la reina, pero como digo, que es esta en concreto anti montapuercos, está alejada, está el rey alejado para hacer daño a los montapuercos. No todas las incursiones que vayan destinadas a la reina, pues luego el rey es una buena defensa anti montas. Otro punto importante son los teslas, tenemos una Killzone, aquí lo tenéis exterior, bastante sorpresiva puesto que puede estar en cualquier lado. Es importante que dejéis estas dos separaciones, porque el rival no va a saber si está aquí, si está la Killzone aquí, no se sabe dónde pueden estar los teslas con esas separaciones entre el muro y los edificios, incluso aquí tenemos otro que no se espera. Tenemos muy bien colocadas las trampas, bueno, todas las trampas, en este caso las bombas gigantes. Tenemos esta bomba gigante en la Killzone que hace mucho daño haciendo que el rival tenga que gastar aquí una curación. Otra bomba gigante al lado de las torres de magos, fijaros en esta en concreto que lo veréis en varias repeticiones, como nos hicieron forzar ahí una curación por el daño de salpicadura de estas dos defensas conjuntas. Y esta también interior, que se encuentra entre defensas. E importante porque estas no las veréis en las repeticiones, pero yo creo que es un lugar idóneo. Otro de ellos, otro buen lugar sería este, en paralelo con esta que tenéis justo en las 9. Pero aquí está bastante bien porque el rival a menudo entrará con un salto por esta zona, y esta os puede ayudar a prevenir boleros, seguramente los boleros se coman esta curación, esta bomba. De todos modos, si veis que no es tan efectiva como yo mismo pienso, no tenéis ningún reemparo en coger esta bomba gigante y colocarla aquí, y simplemente tenéis que colocar esta trampa de salto entre otras dos defensas. Lo que me lleva a otro punto, las trampas de salto siempre deben estar entre defensas porque son una pieza fundamental a prevenir montapuercos. Otros puntos a considerar son las bombas aéreas, las rojas. Tenemos dos en el centro, porque por aquí es el paso obligado de los sabuesos de lava. Aquí siempre van a pasar, y sobre todo globos van a pasar en esta zona interior, y es muy fundamental llevar aquí las bombas aéreas, porque el rival aquí tenemos que forzarle a gastar la curación y que se quede sin ella para luego cuando llegue a las otras torres de magos. Por lo tanto, por último, las bombas pequeñas. Ya sabéis, siempre están a dos recuadros del muro para pintar rompemuros, y es una base bastante dinámica. Tiene una colocación de muros también bastante buena, porque no permite conectar todo el diseño con dos saltos para que os ataquen con brujas, por ejemplo. Entonces, como digo, creo que es una base muy equilibrada, muy difícil es encontrar una base que defienda anti la luna y montapuercos a la vez. Esta sobre todo es anti montas, y como ya dije al principio, me comprometo a tener más bases a menudo para diferentes tipos de ataque. Sí, bueno, pues eso, espero que me comentéis que os ha parecido, si os ha servido, y bueno, como digo, espero que os haya gustado. Dar like si ha sido así, os dejamos ahora con las repeticiones que ha sufrido este diseño, y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video